¿Qué es la empresa Latam? ¿Cuál es el tema? El tema es que cuando la empresa se instaló en Argentina, no lo pudo hacer de la misma manera que lo hizo cuando se instaló en otros países, donde pudo conseguir los beneficios de no tener cargas sociales, pagos de indemnizaciones en caso de despidos, etc. Cuando se instaló acá, fue en época del gobierno de Cristina y Néstor Kirchner, y se le impuso que tengan las leyes laborales vigentes en el país. Para eso ahora tienen que pagar, si se quieren ir, las indemnizaciones no lo quieren hacer. De 1.800 trabajadores, unos 800 aproximadamente, aceptaron retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, diferentes variantes propuestas por la compañía, como para tratar de cobrar algo. Pero siguen resistiendo muchos todavía. Esto más o menos para poner en contexto cómo está la situación. Para conversar sobre este tema, vamos a hablar con María Belén de Matillas, que es trabajadora de Latam, delegada de aeronavegantes. ¿Cómo te va, María Belén? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mira, con escucharte, ya empieza un angustiante, porque bueno, hiciste un resumen perfecto. Nosotros hoy estamos con esta situación, algunos toman el retiro, el número exacto, exacto, no lo tenemos, son más rumores de lo que concretamente sabemos. Pero obviamente la gente lo está pasando mal, entonces bueno, estamos con lo que vos ya dijiste, el vaciamiento de Latam a Argentina, que quieren llevar los aviones a través de una trasterizada. Y se están vendiendo pasajes a, bueno, los pasajeros ayer fue el hot sale. Y fue bravo, porque cada vez que abría cualquier página, a los propios trabajadores nos faltaba el hot sale. Y es fuerte, o sea, lo comentamos entre todos, y era fuerte estar apoyando a la gente en el hangar y que suceda esto. Y bueno, ellos siguen vendiendo pasajes, y bueno, sabemos que esto tiene que ver con la famosa extranjilización de las organizaciones. Pretenden utilizar el personal extranjero para realizar vuelos que es desde y hacia nuestro país. ¿Qué significa esto? Nosotros nos quedamos sin trabajo, sin dinero, y encima vamos a ver a los aviones chilenos, brasileños, de todas las lineales, llevándose a nuestros pasajeros, y acá sin trabajo, entonces... Porque la idea es que ellos quieren conservar las rutas internacionales, digamos, a los que renuncian de ser cabotantes. No, 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 no es que dejan de operar. Ellos van a seguir. El negocio de Argentina, para que todo el mundo lo entienda, se nos llevan afuera. Y nosotros, los empleados que pusimos el cuerpo, porque lo creíamos, porque somos profesionales, nos quedamos sin cobrar la mayoría, algunos porque no les queda otra, están agarrando el retiro, porque encima no nos van a dividir, porque ya no es una cuestión de resistencia, es una cuestión de lo que cada uno puede hacer, porque nos pagan el 50%, desde marzo, la gente que hizo los vuelos de repatriación no cobra esas horas, o sea, se expusieron y no las cobran. Entonces, es una situación, la verdad, re complicada, y bueno, pobre los chicos de la... Creo que hasta hoy sería el número, digo, 15, así que estamos esperando que las autoridades entendemos que la pandemia es un momento re difícil, pero bueno, el presidente tuvo gestos con nosotros, dos DNU, siempre nos protegió, primero nos protegió el presidente, antes que nuestra propia empresa con el tema de los vuelos, porque no se podía volar, hasta que esto terminara. Bueno, entonces, ahora lo que le pedimos es, por favor, que no se firmen el PTC, porque en realidad lo rechazan, pero la tal apena. ¿Ellos se quedan con alguna cantidad de empleados a los que no despidieron para seguir operando en Argentina? ¿Cómo es esa situación? Es muy raro todo, no nos despiden a nosotros, no nos despiden a nosotros, y ellos tienen la gente, hay 500 empleados aproximadamente que son del holding, ellos van a quedar. Porque cómo van a... si no, no podrían extranjerizar los vuelos. Claro. Entonces, por eso te digo que es muy duro ver, nos va a pasar el mes que viene, porque también escucho una publicidad de las líneas argentinas, que obviamente van a volver a volar nuestros compañeros de las líneas, y nosotros vamos a ver cuando salen los aviones de las líneas, que bueno, es lógico, pero también lo peor va a ser cuando veamos que se puede operar, que se puede volar, y que la TAM Holding, Chile, Perú, Brasil, Colombia, Paraguay, Paraguay quedó al mínimo, pero van a sacar los vuelos, y nosotros sentados mirando, espero que no nos toque desde el hangar, ¿no?, porque sería ya... Y nos puede tocar desde el hangar, porque el aeroparque cierra ahora el 1 de agosto, y van a operar solo desde esa vista. Así que hubo una situación, la verdad, de mucho sufrimiento, porque estamos en pandemia, y entendemos, hay que respetar la cuarentena, ¿cómo lo entendemos? No, lo primero es la salud. Ahora, nuestra situación particular con la empresa no es lo mismo que otras empresas. La nuestra va a seguir operando, y se va a llevar el negocio, y no nos paga, y el cachetazo de hacer es, venden pasajes a partir de este tema, y sus empleados, ¿qué? Y, Belén, con todos los vuelos de cabotaje que hacía la TAM, ¿esos los va a absorber a Aerolíneas Argentinas? No lo sabemos, no lo sabemos. Por eso estamos atentos, pidiéndole al presidente que, por favor, no nos deje solos. ¿Que no nos deje solos? ¿Qué formato le proponen? Perdón, no te escuché. ¿Qué formato le proponen al presidente, que pasen a formar parte de Aerolíneas? Mira, nosotros somos profesionales que estamos habilitados y preparados para, o sea, empezar a la TAM para trabajar. O sea, alguien va a tener que reemplazar la TAM. Obviamente la industria se va a chicar, pero también hay señales en el mundo, por ejemplo, Emirates, vos si querés tomar tu navio, un vuelo, te testean una hora antes de subir al avión, es un testeo rápido, y sabes si tenés sí o no coronavirus. Entonces se subís al avión. Y eso, a medida que se va calzando la situación de pandemia del mundo, se es un gran avance. Ni digo cuando se me da la vacuna, entonces van a volver los vuelos. La gente está desesperada. Sí, claro. Porque la verdad, que uno pensaba, nadie se va a subir un avión. No, el avión es un lugar seguro, a pesar de que se trasladó la gente con coronavirus en avión. El avión tiene cuatro filtros. Mis compañeros, por ejemplo, la TAM Argentina no tuvo, con vuelos de repatriación, no hubo ningún contagiado. Hubo sospechados, porque bueno, el clima, pero confirmados con coronavirus en Argentina. La TAM Argentina no tuvo episodio. ¿Cómo sigue la protesta? ¿Cómo van a seguir ustedes estas acciones? Lamentablemente, esperamos que convoque el Ministerio de Transporte y de Trabajo, porque son dos puntas. El de Trabajo, que convoque, pero que convoque a las FARCAS con qué sentido. Solamente para volver a rechazar el PPT, porque están empresas que van dilatando todas las negociaciones desde marzo. O sea, no, no, estiran, estiran. Yo no sé qué están esperando, qué están esperando que se caiga la doble finalización. O sea, todos sospechamos cualquier cosa. Así que no, no, y después está Transporte, que es al que le pedimos. Somos profesionales, desde el primero, el coordinador de la donada, el despachante, el piloto, el mecánico, los tripulantes, todo lo que es administrativo, toda la gente de tráfico. No lo digo yo. Nosotros somos profesionales, que en primera, somos aeronáuticos, y bueno, estamos acá para trabajar. Belén, te agradezco, te agradezco muchísimo el contacto. No, 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 no. Te mando un abrazo y bueno, sabes que seguimos el tema. Perfecto, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hablábamos con María Belén Di Matías, jefa de cadena de la empresa LATAM y delegada del premio de aeronavegantes. Seguimos en Quédate con el Vuelto. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.